El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, aseguró que se concluyeron los trabajos de exploración y excavación en los tramos del 1 al 5 de Tren Maya. Ahora, solo resta el análisis de la información recuperada de los 2.688 bienes inmuebles que se encontraron. Básicamente se ha concluido el trabajo que ha permitido dar el visto bueno a las obras que se desarrollan tanto en la troncal como en las obras complementarias, de manera que los números en relación con el material y la información arqueológica que hemos podido recuperar. En estos tramos varían muy poco, solamente en áreas complementarias en donde todavía estamos llevando el trabajo de campo, pero el trabajo ahora se centra en el laboratorio y el análisis. En la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional, indicó que los trabajos se están desarrollando en Moral Reforma Tabasco. Aseveró que entre los tramos 1 y 5 básicamente se ha concluido los trabajos que permiten dar el visto bueno a las obras que se desarrollan, así como en las complementarias, esto en relación con el material y la información arqueológica que han podido recuperar en estos tramos. En Moral Reforma Tabasco llevamos avances importantes en la investigación y conservación tanto de las estructuras arqueológicas como también de restos óseos correspondientes a enterramientos vinculados a altares que hemos estado trabajando. Y también ya tenemos adquirido el terreno para el centro de atención a visitantes y en la que sigue en el sitio de El Tigre, Campeche, tenemos ya la ubicación para el centro de atención a visitantes y un avance ponderado del 50 por ciento en los trabajos de investigación y conservación del sitio, la que sigue pudiendo recuperar elementos muy destacados como el juego de pelota que se aprecia en la lámina y otras estructuras en donde hemos podido recuperar también ofrendas asociadas con los edificios de este sitio que ya hemos presentado en su momento a través de videos. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.